¿Qué vivió esta jovencita a este incidente ocurrido en la madrugada del día de hoy? Que no fue el único, porque fíjese que también otros dos automóviles pues terminaron en el fondo de un arroyo que recorre la colonia La Esmeralda luego de ser arrastrados por la fuerte corriente del agua provocada por una gran, una enorme cantidad de lluvia que cayó en toda esa zona en toda la ciudad de Saltillo durante la madrugada de este jueves Al menos dos vehículos terminaron en el fondo de un arroyo de la colonia La Esmeralda luego de ser arrastrados por la corriente generada por la fuerte lluvia que se registró durante la madrugada de este jueves Fue alrededor de la una de la mañana cuando vecinos del sector alertaron de la situación a través de un grupo de seguridad de WhatsApp mencionando que dos vehículos habían caído a un arroyo Se trató de una Ford Winstar y un Nissan Platina que se encontraban estacionados al exterior de un taller mecánico ubicado en el cruce de las calles José de las Fuentes Rodríguez y Nogales Según los colonos, la fuerte lluvia que se hizo presente durante la noche provocó que una fuerte corriente de agua bajara por el sitio arrastrando a los dos vehículos varios metros para después caer hasta el fondo del cauce Elementos de la policía municipal acudieron a tomar conocimiento de la situación y ordenaron que las unidades fueran extraídas del sitio por una grúa Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez